Diez minutos en atención primaria por paciente como mínimo. Ese es el compromiso de la Consejería de Sanidad con los sindicatos sanitarios para intentar mejorar la atención a los ciudadanos y reducir también la carga de trabajo a los profesionales. Los portavoces sindicales consideran un buen punto de partida este acuerdo, aunque recuerdan, para que sea una realidad harán falta más recursos. Clara Crombor, buenas tardes. Buenas tardes. Un acuerdo que establece límites de tiempo en las consultas, como por ejemplo un tiempo mínimo de consulta para pacientes sin cita de 10 minutos, un tiempo mínimo para atención domiciliaria de 30 minutos o un máximo del 70% de la jornada laboral. Mejoras que de todas formas el profesional puede modificar si lo estima conveniente y además piden un incremento de recursos humanos y buenas condiciones de trabajo. Alicia Martín, delegada de Prevención de Riesgos Laborales de AMITS, reclama un tiempo mínimo para pacientes. Nos parece imprescindible garantizar que la presión asistencial no puede socavar las condiciones de trabajo de los profesionales, que la situación de los profesionales está ya muy mermada por la pandemia, por las condiciones previas y por las condiciones posteriores. Se ha fijado la última semana de julio como fecha límite para la firma de dicho acuerdo por todas las partes en los términos fijados.